Segundo día de vacaciones en moto 2023, 9 de la mañana, cerca de las 9 de la mañana. Vamos a iniciar el viaje el día de hoy junto a Caldito, desde acá, desde el Hotel Turismo de la ciudad de Malarue. Lo primero que vamos a hacer es ir a cargar benzina y dirigirnos hacia Chosmalal. Después de Chosmalal, con dirección a El Cholar y tratar de llegar a Loncopue. Ese será el lugar de destino el día de hoy. Como dije en la historia, se me acabó el roaming internacional. Así que voy a ver si me compro una tarjeta SIM de prepago o simplemente me voy pechando internet en las IPF. Esta es la ruta 40 que atraviesa a Malarue, señores. Acá estamos en la filita para cargar benzina. Mientras voy rumbo sur por la ruta 40, nuevamente me cruzo con este par de amigos motociclistas argentinos con quienes compartimos una grata conversación en el Hotel de Malarue. Espero que hayan tenido una buena ruta y hayan llegado bien a sus casas. Gracias por ver el video. Y a unos pocos kilómetros al sur de Bardas Blancas, iniciamos el primer tramo de Tierra del Día. Esto se acaba de poner demasiado interesante, señores. Esto es puro lodo, puro lodo. La huella de la moto va por el lado derecho, voy a revisarla hasta donde llega. Luego de buscar algún tramo alternativo a esa pasada de lodo, no me quedó otra opción que pasar directo por ese tramo. Ya Patrick. No fue una tarea fácil levantar la moto en esas condiciones, pero se logró. Aquí sí había un camino alternativo para hacerle el quito al barro. Saludándolos amigos en el camino y miren a ese, una moto de velocidad en camino de tierra. Luego de recorrer cerca de 90 kilómetros por este camino de ripio, entretenido y con un paisaje volcánico espectacular, vuelvo a retomar el asfalto en el sector de la laguna Coipolauquén. Y como siempre les digo, si has llegado hasta acá y te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comenta, comparte, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Ahora sigamos adelante con la ruta, voy medio urgido con la autonomía de la moto, a ver si llegamos a Chomalhap con las encienas que tengo. Bueno, finalmente he llegado hasta Chomalhap, después de 5 horas y media, desde que salí de Malargue. La parte de tierra estuvo bastante entretenido, pero tuvimos una pérdida, se cayó el extintor debido a la calamidad. Cerrucho, cagó. Pero bueno, ya estamos acá en Chomalhap para cargar benzina. Llegué con lo justo, con el estanque de la moto, así que ahora estamos en la fila. Después de almorzo acá en Chomalhap, he tomado la decisión de cambiar el lugar de destino el día de hoy. Tenía pensado llegar a Loncopue, pero con los datos que me dieron unas personas mientras realizaba el tramo de tierra, me dijeron que fuera al lago Kabiahue, que igual está cerca de Loncopue. Me quedan como 3 horas y media, 4 horas de viaje, también por camino off-road. Y antes de continuar con la ruta, unas fotos en el hito que marca la mitad de la ruta 40. ¡Hoy empezaba el tiro a la tierra! ¡Vamos! Y como bien indica ese letrero, vamos por la ruta provincial número 6, con dirección hacia El Cholar. ¡Gracias! Y por la ruta 21, casi me llevo puesto un pajarraco. Caldito me mata si mato uno de sus parientes. Caldito me mata si mato uno de sus parientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese camino que va a la izquierda va hacia Loncopue, yo me mantengo por el camino hacia Caviague por la ruta 27. En la izquierda, en la izquierda, en la izquierda, quedan 7 kilómetros, ¡vamos que se mueve! He llegado a Caviague, Peque, estoy en el Hostal Huayteca, son las 9, 10, 9 y cuarto de la noche, acabo de hacer la mantención a la moto, lubricar cadena y revisar presión de los neumáticos. Hoy día fue un día bastante intenso en el off-road, bastante entretenido, la última parte así me complique un poco porque estaba el río más suelto, pero logramos llegar hasta acá, impecable, la vista al lago Bacán, Araucaria, hay algo de nieve todavía en la cordillera, así que está muy bonito el paisaje de acá de Caviague.